Por ahí. Este es el aire nuevo de la música. La voz a Ferrer Multiorquesta. Desde la Argentina. Vamos a presentar este nombre, este tema se llama y se titula Señorita. Y llega el sabor. Para toda la señorita, venga. Y llega el sabor. Para todas las señoritas esta noche. Y llega el sabor. En especial para la señorita quinceañera. Y llega el sabor. Muchas felicidades hoy. Este número se tenemos para ustedes. Dona Tezquita la Bella. Para que vea Dona Tezquita la Bella. Este es el aire nuevo de la música. Echale Juanito. La voz a Ferrer. En la pista grabando. Y el chambor retumbando. Desde la Argentina. ¡Chempa! Si supiera señorita. Que la quiero, que la quiero. Si supiera señorita. Que la amo, que la amo. Si supiera señorita. Que la amo, que la amo, que la amo. Si supiera señorita. Que la amo, que la amo. La señorita de Delaware. Señorita yo quisiera. Ahora que ven los padrinos. A bailar. Anden a bailar, a bailar. Quisiera. Porque el champón empieza a retumbar. Señorita. Señorita si pudiera. Toda la gente de Pueblita la Bella. Decirme que sí. Dice Pancho Martínez. De mi vida entera. Y la haría muy feliz. Llegó Rubén Cuba. Su señor esposa. Toda la pasión. Radio Cumbia Tropical. Llegó la gente de Veracruz. Solita la Bella. Esa noche en vivo. Con un chambazo bien perrón. Si supiera señorita. Este número es el tema para la quinceañera. Amanda Ramírez. Que la quiero, que la quiero. Es una señorita. En la pista bailando. Y el champón retumbando. Chamba. Venga los sabores, venga los sabores. Que bonita rola. Chula esta cumbia. Es el cachito perrón. Con me gusta la rola. La cantina. Toda la gente de este lugar. Sí. A Tezquita la Bella. Que la quiero que. Todas señoritas. Si supiera. Ah. Que la amo. Para toda la gente de Veracruz. Si supiera señorita. Que la quiero que. Radio Cumbia Tropical. Si supiera. Esa es con el machamba. Que la amo. Que la amo. Sí. Así suavecito, suavecito. Sacarla usted a bailar. Sí. Tranquilos jóvenes, tranquilos. Usted mi amor regalar. Señorita. Por favor. Por ahí tranquilos. Usted decirme que sí. Le daría mi vida entera. Y la haría muy feliz. Le daría a usted. Toda la pasión. Que una mujer. Se merece amor. Si supiera señorita. Toda la tezquita la Bella. Si supiera señorita. Que la amo. Tranquilos. Si supiera señorita. Estamos en una fiesta. Quiero que la quiero. Vamos tranquilitos. Señorita. Que la amo. Que la amo. Esa noche chichando. Desde la ciudad de Nueva York. Bores. El más chambas. El sonido que retupa perrón. Juanito Live. Juanito Live. La chamba manía. Desde la urbe de Hierro, New York. Estamos bailando. Estamos bailando. Esta noche el más chambas. Desde la ciudad de Nueva York. Señorita yo quisiera. En los quince años. La usted va a bailar. De la señorita Amanda Ramírez. Usted mi amor. Muchas felicidades. Con el chambas. Soy bien perrón. Usted decirme. ¡Chamba! Le daría mi vida entera. Y la haría muy feliz. Toda la familia Ramírez. Toda la pasión. Que una mujer. ¡Los homilio Ramírez!